¡Hey! ¿Qué onda youtubers? ¿Cómo están? Yo soy Amazap30WW Y el día de hoy les traigo un video más Esta es el review de este teclado para iPad de la marca Logitech Bueno, empecemos Es un teclado que se conecta por medio de Bluetooth a nuestro iPad Este es compatible con iPad de segunda generación y de tercera generación Ok, me voy a ir a notas por ejemplo Y voy a escribir una nueva nota Ok, pueden ver que ahí estoy escribiendo Bueno, poniéndole palabras, letras Y la está captando muy bien y muy rápido Pero, ¿qué pasa si por ejemplo no se retira el teclado para acá atrás? Automáticamente se desconecta Automáticamente pierde la conexión Y se me activa el teclado Pueden ver que ahorita estoy escribiendo y no sale nada Y tengo que usar el teclado táctil Regresamos Y Se activa automáticamente Pueden ver que aquí parpadeó una luz Es del Bluetooth que ya se enlazó Pueden ver que sigo escribiendo Y lo que me gustó de este teclado es que Te viene la opción de botón de home Puedo usar el multitarea Puedo regresar al botón de Puedo regresar a la pantalla de inicio Al buscador y Puedo escribir, no sé, cualquier cosa Y Le escribe perfectamente Ok, otra cosa que me encantó de este teclado es que Tiene esta parte de aquí La puedo usar tanto para música como para video Por ejemplo Me regreso acá En esta parte Y el teclado Que la parte de atrás queda desactivada Y nada más quedan activas estas teclas Por ejemplo Ahí está Pueden escuchar que con esta tecla Pausa Poder música Canción anterior Canción siguiente Subir Bajar volumen Quitar volumen Viene la opción de marco de fotos Y Bueno Levantamos y Puedo seguir Este teclado se enlaza por medio de Bluetooth Como ya se los había mencionado Y aquí viene La forma de enlazarse Déjenme enfoco mejor la cámara Ok, aquí está Este es para checar el porcentaje de batería Tengo suficiente batería Y este para enlazarse Ok Pueden ver ese foquito tintillando Es que se desconectó ahorita de mi teclado Ok, se los voy a mostrar Bueno, ya se acaba de conectar Pero Simplemente para conectarnos Vamos a general Bluetooth Y ok Ahí me viene la opción Y Sale Logitech Solar K-Borfolio Me voy a desenlazar En este momento Voy a apagar el Bluetooth Lo voy a volver a encender Ok, ahí está Pueden ver mejor Ahí está Me voy a Voy a presionar aquí abajo Para que se enlace Ok Pueden ver que está tintillando Y Ok, le voy a dar A el teclado Espera un rato Y ya conectó Cuando dice conectado Pueden ver que ya Está en línea La verdad que este teclado Es muy 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 bueno Me gustó sobre todo Por las funciones Que tiene en la parte de aquí Y la verdad que Prácticamente no pesa nada Ok No pesa tanto Es como si llevara un cuaderno Una libreta Y de hecho Si quito el iPad La verdad no pesa nada Se lo voy a quitar Ok Es muy ligera La verdad no pesa nada Y La parte de aquí Vemos que están las entradas Tanto para el cargador Para los audífonos La salida del micrófono Y el botón de Bloquear, desbloquear Y el orificio de la cámara Y en la parte de atrás Tenemos Estas pequeñas aberturas Que son para la bocina Incluso Sin el iPad Aquí Se desconecta En automático Pueden ver que ya se desconectó Porque se apagó El icono de Bluetooth Y para meterlo Es muy fácil Nada más tienes que Introducirlo Así Tienes que ver Que entren Estas dos esquinas Con que las esquinas entren Ahí está Ya quedó el teclado Ok ya Se enlazó En automático Cuando lo conecté Prácticamente nada Fueron unos segundos Y se enlazan En automático La verdad que sí Este está Este es Un muy buen teclado Se los recomiendo Se los digo Porque yo tenía Un teclado Anterior Que se conectaba Por medio de un cable Se conectaba aquí Y lo podía Andar utilizando Pero Que pasa Que lo actualicé A mi iPad A iOS 6 Y Se perdió No lo lee Y después de varios intentos Pues ya me cansé Y no me gustaba Porque se descargaba Muy rápido Y no podía cargarlo Tenía que cargarlo O tenía que usar el teclado Y con este Aparte que es una funda Tengo el teclado Y se bloquea Y se desbloquea En automático Como pueden ver Y pues bueno Este ha sido El review De el Teclado Logitech Ok Aquí está la caja En la que vino Ah se me olvidó Comentarles Que aquí es Esta parte Es donde Tiene que Para cargarse Tiene que estar En esta forma Para que le llegue El sol Y esto se cargue Se recomienda El primer uso 6 horas Yo la verdad No la cargué Las 6 horas Porque lo dejé Al sol A las 12 de la mañana Y el iPad Está quemando Igual el teclado De hecho Lo quise desbloquear Y me apareció Una alerta De la temperatura De la temperatura Del iPad Y pues bueno Fueron 5 horas Creo 4 horas Que lo dejé cargando Y hasta ahorita Se me ha descargado Tiene una semana Más creo Desde que Tengo el teclado Pues bueno Yo soy Avanzap Síganme en Twitter Como Arroba Avanzap 30 www Facebook Diagonal Avanzap Denle like Suscríbanse Aquí está abajo Yo os veo en el próximo video Adiós